Y es un gusto saludar aquí en Consejo de Redacción al director del DAGRAN, Carlos Ríos Puerta, por supuesto el hombre que ha estado al frente de todas estas atenciones en el departamento. Director, buenos días, bienvenido al Consejo de Redacción. Hola, un saludo muy especial a Andrea, a Juan. Bueno, pues estamos atentos desde el DAGRAN a todas estas circunstancias que estamos viviendo, particularmente este fin de semana tuvimos más de 14 incendios reportados al DAGRAN. Ya sumamos más de 231 incendios en nuestro departamento, más de 300 hectáreas afectadas por esos incendios y tenemos dos eventos. Uno es el tema de los incendios forestales o de cobertura vegetal y el otro es el tema de desabastecimiento. Precisamente en ese tema de desabastecimiento, ahorita regresaremos al de incendios forestales, en ese tema de desabastecimiento, ¿cómo está la situación? Porque tenemos entendido que hay 11 municipios con algún tipo de afectación. Persisten los 11 municipios, particularmente en subregiones como el Bajo Cauca, Urabá, Occidente y Oriente. Dos municipios se han declarado ya en calamidad pública y esto pues lo que nos genera a nosotros es una mayor coordinación y que haya conciencia por parte de la ciudadanía. Yo creo que esto tiene que empezar a generar una conciencia diferente en todos nosotros, que esto no es un juego. Pero adicionalmente en pequeñas prácticas entender que el desabastecimiento puede ser mucho más rápido si nosotros en nuestra vida cotidiana no genera conciencia. Porque por ejemplo el tema de todas las reservas que nosotros tenemos alrededor de nuestras fuentes hídricas es fundamental cuidarlas, pero también como se los digo en pequeñas causas como por ejemplo bañarme más poco nos permite a nosotros no llegar a un racionamiento mucho más rápido de lo que podría generarse en un municipio. Importante aclarar que no es todo el municipio que está en desabastecimiento, algunas partes del sector y ahí es donde nosotros hacemos la coordinación tanto con el acueducto o con la empresa de servicios públicos del municipio como los acueductos veredales. Director, en el caso de esta declaratoria de desastre natural que fue notificada, fue ya publicada durante este fin de semana ¿le permite algunas condiciones a los departamentos o solo estamos hablando de los recursos de la nación? No, nos permiten a nosotros también una mayor articulación de recursos, particularmente el DAGRAN tiene un fondo que nos permite, que se llama el Fondo Departamental de Gestión del Riesgo que nos permite poder articular con las diferentes entidades y organismos interinstitucionales precisamente para poder atraer con mayor eficiencia recursos precisamente por la contingencia que estamos viviendo y empezar a generar un proceso no solamente en la reducción del riesgo sino también en el conocimiento del riesgo es decir, anticiparnos también a lo que se viene precisamente porque no solamente estamos en una temporada del fenómeno del niño sino que nos tenemos que empezar a preparar prospectivamente lo que podría generarse el día de mañana cuando salgamos en el fenómeno del niño que puede ser más o menos entre mayo y junio. Doctor Carlos, ¿hay algún municipio que tenga una crisis más grave que otra? Que ustedes hoy digan, bueno, hoy la semana pasada eran los 7, 8 y hay 11 y de pronto a medida que va avanzando el mes, termina ahorita enero, sigue febrero que le han hecho que es caliente también y que será de sequía ¿se presentará de pronto alguna, digamos así, se aumentarán más municipios que tendrán que establecer estrategias de racionamiento, de control, de campañas para el uso preventivo en estos municipios? ¿se esperan más entonces? Pues Juan, tenemos que estar atentos y aquí nosotros hemos sido muy enfáticos en la comunicación que haya una debida comunicación entre los municipios, el DAGRAN y por supuesto la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo porque si al municipio le supera su capacidad nosotros tendremos que entrar a articular con las diferentes capacidades del Estado, llámese cuerpos de bomberos, llámese PONALSAR, llámese ejércitos, llámese defensa civil, Cruz Roja y si a nosotros nos llegara a superar la capacidad pues tendríamos que llegar a una instancia superior que es la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por eso la debida coordinación parte de una buena comunicación ¿Qué pueda pasar? Posiblemente sí, pero nosotros nos podemos anticipar o reducir el riesgo siempre y cuando estemos articulados, hay municipios como por ejemplo Peque que nos pasó particularmente ese fin de semana que no tiene cuerpo de bomberos entonces la articulación es mucho más compleja, hay zonas forestales mucho más complejas para la llegada de nuestros cuerpos de bomberos entonces ahí es donde nosotros tenemos que llegar con una mayor capacidad reactiva como por ejemplo activar todo un protocolo de apoyo helicoportado precisamente para eso, pero es fundamental que el municipio nos reporte la contingencia eso es fundamental, insisto que haya conciencia porque en muchas ocasiones Juan, también tengo que decírselo ha habido mano criminal y eso es muy lamentable que nosotros a pleno siglo XXI estamos viviendo este tipo de circunstancias que por una persona o por algunas personas pongamos en riesgo nuestros ecosistemas y mucho más la vida de nuestros antioqueños Director, y además de esas manos criminales pues también en algunos casos se ha hablado de imprudencia porque esta es una época de quemas para la labor de los cultivadores y pues obviamente en esta época una quema puede salirse de las manos fácilmente Las famosas quemas controladas eso en una circunstancia como esta y particularmente en un fenómeno del niño en donde las temperaturas aumentan es donde más cuidado se tiene que tener y usted muy bien lo decía el tema hoy de todo el tema de las cosechas se tiene que articular muy bien con la Secretaría de Agricultura y el llamado del señor gobernador es precisamente que nos articulemos todos porque uno creería que esto solamente impacta al Dagram impacta a la Secretaría de Agricultura impacta a la Secretaría de Turismo quien creyera pero lo impacta impacta a la Secretaría de Seguridad es decir, tiene que crear toda una condición operativa precisamente para que todos estos actores criminales no incentiven mucho más un incendio forestal o de cobertura vegetal es decir, es transversal todo lo que nosotros estamos viviendo y el gobernador ha hecho un llamado para que nos articulemos todos y cada una de sus carteras entiendan dónde se está afectando y prospectivamente cómo nos podemos anticipar a ese riesgo El tema de los incendios forestales el tema de algunos municipios que hoy están en emergencia por la crisis del agua algunos tienen que resolverlo a través de racionamiento a través de medidas y estamos con el doctor Carlos que él hace parte de todo este sistema de infraestructura de la Gobernación de Antioquia para cubrir Doctor Carlos, veníamos hablando de lo que se viene presentando en materia de incendios de qué manera de alguna manera los municipios desde el punto de vista legal realizan los convenios con los municipios con las entidades de bomberos que casi en todo el departamento por no decir en su mayoría son bomberos voluntarios esa entidad que tiene una supersonalidad jurídica firma unos convenios con los municipios para dotarlos de recursos no para los salarios sino para dotación de los vehículos gasolina ¿qué sabe usted en Antioquia? ¿cómo van doctor Carlos estos convenios que depende de cada municipio? ya no es el departamento pero que ustedes desde su despacho han dicho bueno, hay que activarlos pronto pues Juan, mire lo primero es irnos a lo nacional yo creo que el presidente no puede llamarnos a nosotros de la responsabilidad desde los municipios y los departamentos a que haya una debida coordinación con los bomberos cuando este le recorta 23 mil millones de pesos a los cuerpos de bomberos de ahí para abajo la negociación termina siendo mucho más limitada por parte de los alcaldes y de los cuerpos de bomberos en cada uno de los municipios uno entiende las necesidades que tienen todos los cuerpos de bomberos la deficiencia en capacidades la deficiencia en todo lo que ellos tienen en su arquitectura para poder obviamente anticiparse a cualquier fenómeno o a cualquier riesgo pero también uno entiende que en su gran mayoría los municipios de nuestro departamento son categoría quinta y sexta entonces ahí es donde nosotros tenemos también que empezar a conciliar cómo empezarnos a anticipar para que efectivamente mañana las negociaciones sean mucho más eficientes para que nosotros podamos identificar cuáles son las verdaderas necesidades que se tienen y empezar a buscar un apoyo bien sea al sector privado de cooperación internacional para que nos podamos articular todos hoy tenemos una incapacidad presupuestal todo el mundo lo sabe tanto desde el departamento y hasta en los mismos municipios entendiéndose inclusive el régimen que tiene cada uno de los municipios que es quinta y sexta categoría entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a identificar cómo podemos ayudar pero si es muy lamentable que desde el gobierno nacional se haya impartido una regla de reducir recursos sustanciales e importantes para el cuerpo de bomberos 23 mil millones de pesos es demasiada plata y más en una contingencia como esta es como el fenómeno director usted ahorita mencionaba que este es un asunto que involucra a muchos sectores y el del turismo es uno de ellos por ejemplo en Guatapé la situación en estos días ha sido crítica porque con el racionamiento pues están afectados los habitantes pero obviamente también hay voces que señalan que el mayor gasto viene de parte de ese sector hotelero que es bastante fuerte en este municipio ¿se ha pensado de pronto en alguna medida especial con este sector o cuáles serían las recomendaciones si también hacer un racionamiento específico para ellos? en este momento Guatapé tiene razonamiento lo tiene en la madrugada y claramente converge en muchas circunstancias Guatapé yo creo que no estaba preparado para tanto habitante o tanto turista perdón que visitaba su municipio se nos viene esta contingencia y particularmente pues hay una condición mucho más compleja por el abastecimiento de agua nosotros tuvimos una reunión con 11 municipios para identificar cuál era esa posibilidad de nosotros identificar cuáles eran los riesgos tanto los riesgos como los habitantes como los mismos turistas pues porque nosotros no podemos dividir unos con otros es simplemente identificar cuáles son los riesgos para nosotros poderlos mitigar mitigar pero aquí el racionamiento es la última medida y entender insisto que estos desabastecimientos son particularmente en algunas zonas y ahí es donde nosotros tenemos que identificar cuáles son inclusive con acueductos veredales nos podemos amparar para que efectivamente nos lleguemos a un desabastecimiento total pedíamos a la ministra de educación también durante este fin de semana pidiendo a las secretarías de educación articularse a los comités municipales o departamental de gestión del riesgo por todo el tema desabastecimiento específicamente que podía impactar instituciones educativas director en el departamento tenemos algún balance referente a esto o algún llamado específico es que miren lo mismo que les decía ahorita esto es un tema transversal y si mañana no tenemos agua los estudiantes no podrán ir a clase y es fundamental el conocimiento y que los jóvenes los niños tengan claro cuál es el rol de ellos también cada uno en la sociedad particularmente con este fenómeno del niño y con la temporada de bajas lluvias tenemos un rol y que ellos estén dentro del comité es muy importante porque no solamente nos ayudan a articular una buena estrategia con respecto al tema desabastecimiento e inclusive en el tema de los incendios sino que también son buenos replicadores inclusive hasta con sus padres de familia esto es muy importante porque ahorita yo lo hablaba con Juan el tema por ejemplo de las famosas quemas controladas es muy complejo porque eso es una casi que un tema idiosincrático o cultural que nosotros tenemos en nuestro departamento y también estamos dentro de una disyuntiva pues no podemos dejar el factor agrícola de nuestro departamento a un lado per se porque estemos dentro de un proceso o una contingencia como el fenómeno del niño todos dentro del departamento tenemos que cumplir un rol especial y esencial para que no solamente tengamos conciencia sino que tengamos una debida comunicación y esa conciencia parte desde los colegios hasta ese pequeño mediano y gran agricultor para que efectivamente entienda en que estamos en este momento y como se va a hacer esa quema controlada pero que nosotros dentro de ese proceso estemos articulados y coordinados en Antioquia como ha sido esa articulación hemos visto una muy buena comunicación con el CACUN 5 por ejemplo que les ha colaborado que está presto pues la gente que está aquí de la fuerza aeronáutica que está con base en Río Negro con el sistema de defensa civil con bomberos con Cruz Roja como vienen haciendo ese esfuerzo ustedes de esa concatenación que va bien en Antioquia previendo lo que sigue porque es que lo que a uno le preocupa es que va terminando enero y lo que le dicen a uno los delirianes ojo que es que esto apenas comienza Juan mire esta pregunta a mí me permite agradecerle a todos los cuerpos de bomberos y a todas las capacidades que nosotros tenemos en nuestro departamento hasta la fecha ningún incendio de cobertura vegetal nos ha superado hasta la fecha ningún proceso de desabastecimiento nos ha superado eso nos da por entender a todos los antioqueños que tenemos un muy buen sistema de gestión del riesgo estamos articulados pero yo lo decía particularmente el viernes en un programa aquí también en Teleantioquia para mí es de total agrado decirle a todos los antioqueños que tenemos técnicos dentro del DAGRAN que son de carrera que tienen conocimiento que son idóneos que tienen sentido de pertenencia por su territorio y que precisamente por eso a pesar de llevar más de 300 hectáreas esto no nos ha superado mucho más de lo que posiblemente estamos viviendo hoy gracias a toda esta capacidad y toda esta infraestructura que tenemos esto es fundamental entenderlo ¿por qué? porque nosotros también tenemos que ser agradecidos y esta articulación ha sido perfecta en sus condiciones y precisamente por eso hemos podido activar todos los protocolos y toda esa condición operativa para que precisamente hoy no tengamos una dificultad en nuestro departamento yo creo que ha sido el mejor departamento no solamente en el conocimiento y en la reducción sino en estar precisamente en sitio atendiendo el desastre Director y finalmente reiterar una vez más las veces que sean necesarias las recomendaciones para las personas en este momento complejo pues hombre en nuestros bosques no tirar colillas no tirar fósforos no dejar botellas en nuestros bosques cuidar nuestras fuentes hídricas todo lo contingente a nuestras reservas forestales lo que hablábamos ahorita Paola de bañarnos más poco entender que si nos lavamos los dientes es cerrar el agua para lavar los dientes y después volver a abrir la canilla cosas tan elementales y tan básicas podría uno decirlo pero tan importantes para que no lleguemos a un racionamiento y posiblemente un desabastecimiento de agua es fundamental que generemos conciencia pero también decirlo muy claro y es que también en esa coordinación que estamos haciendo en el departamento quien intente afectar nuestro ecosistema o atentar con la vida de todos los antioqueños también tendrá toda una capacidad armónica y construida por parte de la Secretaría de Seguridad para irlo a judicializar no podemos permitir que en nuestro departamento todavía hayan personas creyendo que esto es un juego y que pueden poner en juego nuestro ecosistema y nuestra vida pero por último también Paola vuelvo y lo insisto agradecerle a todas las personas especialmente a los cuerpos de bomberos defensa civil CACOM 5 como Juan lo decía todas las personas que han venido articulando esto gracias de corazón porque detrás de un uniforme de eso hay una persona que también está poniendo en riesgo su vida Director pues muchas gracias estaremos muy pendientes atentos a la evolución de este fenómeno del niño y de sus consecuencias gracias por estar aquí con nosotros a ustedes muchas gracias y 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 Gracias.